Música Hemos ya anunciado esta nueva edificación que se nace e inaugura hoy tiene el propósito de ofrecer servicios mucho más cómodos, mucho más cálidos tanto a la población de la región nordeste, de las cuatro visas que la integran especialmente la población de la provincia de Duarte, San Francisco y Macorí igualmente a nuestros colaboradores Es una muestra de apoyo y de confianza que se nace a muestra en esta provincia y en esta región a ser de inversión Nosotros como institución el año pasado pagamos más de 900 millones de pesos a prestadores de la región Eso muestra el empuje y la fortaleza de la institución en toda esta zona Aquí estamos en un lugar amplio, confortable donde podremos recibir a nuestros afiliados y al público en general incluyendo a ustedes los medios de comunicación en un espacio donde podamos ser más eficientes y servir mejor a la sociedad dominicana La tarea de Senasa es garantizar la salud de los afiliados y afiliadas de ambos sergímenes contributivos y subsidiados y en la medida en que tenemos una mejor infraestructura podemos hacerlo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!